Ya estamos de este lado de nuestra casita en nuestra mesa de trabajo y hoy les voy a compartir cómo pueden ustedes hacer y diseñar un jardín de mesa para una oficina, para un negocio, para tu casa, donde lo puedes colocar en el noroeste o en la sala. Muy importante, necesitamos una maceta cuadrada. ¿Por qué? Porque lo cuadrado representa estabilidad. Necesitamos una bolsa de plástico que vas a poner en el fondo de la maceta. Muy importante, tesontle rojo. Este lo vamos a colocar encima de la bolsa rosa, en la parte baja de nuestra maceta. Nosotros lo vamos a colocar. ¿Para qué es esto? Esto es para que nuestras raíces de nuestra planta, a la hora que crezcan y se peguen a la maceta, no se quemen. La grava nos va a ayudar muchísimo. La grava de tesontle a que la planta no se muera y no se seque. Ya que hicimos esto, vamos a colocar una capa, una poca de tierra. Voy a mover un poco mi tierra para acá, para no hacer un batidero. Esta tierra, yo sé que alguien está pensando que le estoy descuadrando la escenografía, ¿saben? Pero al colocar nosotros esta tierra, vamos a poner nuestra capa. ¿Por qué? Porque sobre esto vamos a colocar la planta. Yo te sugiero buscar una planta natural de hojas redondas. Durante el día de hoy, hemos estado platicando de que las formas redondas nos impulsan la cuestión de apoyos, clientes, benefactores, viajes, todo eso que nosotros queremos atraer. Ya que puse mi primera capita, ¿ya vieron que hacen dosita? Para que vean que sí hago jardines. De verdad que sí. Voy hacia donde está mi planta. Fíjense cómo es de hoja redonda. Esta se llama cáscara de nuez. Abro su bolsita, la saco. Y a mí me gusta la idea de manejarlo muy estilo sencillo, muy limpio, muy claro. Porque como va a ser para un negocio o la sala o una oficina, pues que tenga un diseño muy limpio. Y la voy a colocar en una esquina. Ya que lo ubiqué en esta esquina, me toca, ¿qué creen? Seguir rellenando con tierra. Entonces, con mucha paciencia y muchas ganas, yo voy a seguir rellenando mi planta, mi maceta, rodeando la planta con tierra. Esto así. Y ¿sabes qué? Te propongo una idea. Si tú tienes monedas viejas y antiguas como estas, tú puedes entre las capas de tierra colocar de esas monedas. Porque eso va a ser como impulsar o va a simbolizar, va a representar el darle fertilidad a la energía de dinero, de logros, de abundancia. Suena interesante, ¿no? Bueno, ya que vamos nosotros llenando con nuestra tierra, si vieron el tiradero que estoy haciendo de este lado, pero ya quedó, ya quedó. Esto está limpiecito, linda. Ustedes van a disculpar, pero esto es un método mucho más sencillo de vaciar la tierra. Cuando yo trabajo esto en casa, me resulta mucho, muy útil. Vacío la tierra y luego la voy distribuyendo. Muy importante, ¿sabes? Que la tierra que tú utilices sea tierra preparada para maceta. Eso es clave porque es tierra especial con nutrientes para que las plantas no se sequen bien. Nuestra planta de este lado ya está quedando bien firme. Esto requiere un poquito de paciencia, obviamente, de irlo trabajando para irle dando esta forma. Dentro de las cosas que vamos nosotros a emplear para decorar nuestro jardín, ya que quede terminado, de este lado ya estamos quedando. Ahora, paciencia, ya casi acabamos. Yo te quiero decir que vamos a requerir grava o piedra de mármol, pedazos de mármol molidos. ¿Por qué de mármol? Porque al ser blanco vamos nuevamente con esos colores que nos representan y nos simbolizan que los clientes y los apoyos. Ya terminé de ubicar mi planta. Ahora sí, relleno con mi tierra todo lo que me falta de mi jardín. Aquí está esta parte. Falta poquito. De verdad nos falta poquito. Se ve laborioso, pero es terapéutico. A mí me gusta mucho hacer esto. Te quita el estrés, te relaja, te conecta con la naturaleza que es muy importante. ¿Sabes algo? Algo que te quiero compartir. Cuando tú estés estresado, agotado, cansado, de malas, ¿te ha pasado que luego vas caminando y das toques por todos lados? Que sí que has absorbido demasiado efecto electromagnético. Tú a esto, trabájalo con tierra, abraza un árbol, camina descalzo en el pasto y te va a ayudar a descargar toda esa energía que acumulaste. Y vas a ver cómo te relajas muchísimo más. ¿Vieron? Con tantita paciencia esto ya quedó. Tenemos nuestra maceta con nuestra tierra y entonces ahora sí vamos con nuestra grava blanca. Cómo me gustaría que Rodrigo, mi productor, estuviera aquí conmigo acomodando piedritas. Pero bueno, alguien tiene que producir. Ya que cubrimos con todo esto, vamos con mi idea del principio. Lo vas vaciando y es más fácil irlo acomodando. Lo importante es que esto te quede como una capa uniforme. ¿Te va gustando la idea? Esto viene siendo muy, muy especial. El toque decorativo se lo da esta grava de mármol molido. Es importante que utilices guantes. Eso te lo recomiendo. Sobre todo si quieres evitar el encontrarte por ahí un gusanito o enlodarte las uñas. Eso te va a ayudar mucho al manejo y trabajo de plantas con toda la libertad del mundo. ¿Les está gustando? Ahora, dentro del diseño y el concepto de este jardín de mesa, te sugiero conseguir una drusa de cuarzo. ¿Qué es una drusa de cuarzo? Las drusas de cuarzo son esos pedazos de piedra que cuando los trozan, los cortan, en medio quedan como los cuarcitos cortados. Esas son las drusas de cuarzo. Nosotros vamos a seguir aquí decorando, armándolo, todo con nuestra grava. O también puedes apoyarte con, si no consigues una drusa de cuarzo o te sale muy cara, una piedra grande. ¿Por qué piedra grande? Porque las piedras grandes representan y simbolizan el concretar y el aterrizar. Y nosotros queremos concretar y aterrizar nuestros planes y proyectos. Si nosotros trabajamos esto en pesos y equilibrios visuales, esto lo dividimos en cuatro de manera diagonal. Entonces vamos a colocar aquí, en la otra esquina, nuestra piedra. Y seguimos decorando con nuestra grava blanca. Ya nos falta bien poquito, ¿ya vieron? Ya le pusimos las monedas. Bueno, sugerí ponerle las monedas, yo a este no se lo puse. Y también si ustedes quieren integrar una pequeña pecera, como la nuestra, donde vive y habita nuestro dorado azul, a nuestro jardincito, ustedes pueden llegar a hacerlo. Ya quedó vacía. Acomodamos nuestra grava. Fíjense. ¿Les gusta cómo está quedando? Contéstenme, ¿no los escuchó? Sí. Ah, ¿verdad que sí está quedando hermoso? ¿Quieren uno? Sí. Si se portan bien, les hago uno a cada uno. Y listo. Ya quedó. ¿Les gusta cómo se ve? Este es un jardín ideal para atraer, trabajar, promover, apoyos, clientes, gente que te ayude. ¿Te gusta la idea? Puedes hacerlos. Regáláselos a tus amigos, a tu marido, a gente muy importante para ti. Regáláselos a tus amigos, a tus amigos, a tus amigos. ¡Gracias!